represalia en el abanico número 3 por la plata de la gente del pueblo míralo no le dan comida a la gente y lo que vienen a darles bala ahí sabe ahí se ve vea lo que hacen lo que hace el gobierno de mito cortizo vea 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 el gobierno de mito oprimiendo al pueblo el pueblo tiene hambre tiene hambre véalo vea lo que nos están dando es bala en vez de comida ahí sabe ahí está ahí está aquí así que vemos en abanico número 3 la gente tiene hambre y lo que nos dan es bala